de la alcaldesa en torno a la inseguridad en Bogotá y ya dos veces ha hablado de los venezolanos y la han acusado de ser xenófoba, de incitar a la xenofobia. Ella de alguna manera en las últimas horas como que se expresó diciendo que bueno, que lamenta esa polémica que ella ha generado con esas declaraciones. ¿Qué piensa usted de eso? Es que te puedo decir, yo lo que creo es que no le podemos echar solamente la culpa a los venezolanos. Hoy en día todo lo malo que pasa en Colombia es culpa de los venezolanos, creo que no es culpa de ellos. Es clave, Tino, preguntarle si denunció. Usted hizo la denuncia formal porque eso es algo clave en todo esto, hay que denunciar. Sí, yo en este momento están aquí los de la Dijín, acá en la sala, en mi casa estamos, estoy haciendo la denuncia, paré un momentico para hablar contigo, pero están acá, estamos en eso. Ahora, ¿usted cree, quién sabe si usted hubiera estado en el carro si le hacen lo mismo? Porque eso no respetan si el carro está vacío o está lleno. Bueno, ahí sí hubiera armado la de Troya porque yo no me hubiera dejado robarse. ¿Qué hubiera hecho, Tino? Los atrapo, me vuelvo un héroe nacional. ¿Usted anda armado, Tino? No, no, hace muchos años prometí que no iba a volver a tomar armas ni a... Hice una promesa al pibe, vale, rama. Me dijo, no vuelva, el pibe no vuelva a tocar un arma, no ando armado. ¿Y por qué le tocó hacerle esa promesa al pibe, Tino? Porque cuando hubo una época en que era muy joven y que andábamos con guardaespaldas y andábamos con armas, por la seguridad, me metí en muchos problemas, entonces le hice la promesa al pibe que nunca más iba a volver al pibe, me llamó, me regañó. Sí. Me pegó un regaño y yo dije, no vuelvo, quédese tranquilo que no vuelvo a coger un arma y no. ¿Y le cumplió al pibe? Sí, sí, hasta el momento sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!